Como cualquier juego, la gamificación también tiene normas de funcionamiento. Estas mecánicas permiten que los alumnos adquieran un compromiso para superar los distintos retos a los que se les someten. De entre las mecánicas que más aceptación tienen, podemos destacar la colección, el ranking, los puntos, el nivel, la progresión. Estas mecánicas parten de la importancia que tienen para los alumnos los logros y las recompensas. Son muy usadas para conseguir la fidelización de los alumnos en las tareas que se les asignan. Clasifican y comparan entre los alumnos de una misma clase o un mismo curso. Y también dan fe de los progresos de los alumnos en las actividades que se les han sido asignadas. En la gamificación hay varios tipos de jugadores. Está el jugador triunfador, cuya finalidad es alcanzar el reto u objetivo. Después tenemos al jugador social, cuya finalidad es la de relacionarse e interactuar con sus compañeros. Después, otro tipo de jugador que tenemos en este proceso de gamificación es el jugador explorador. Que tiene una clara tendencia a descubrir lo desconocido, ampliar sus conocimientos. Y por último, tenemos el jugador competidor, cuya finalidad primera y última es la de mostrar su superioridad frente a su competidor. Hola, buenas. Soy Alberto del grupo 1 de ADE y hoy voy a explicaros los tres objetivos que persigue la gamificación. En primer lugar, tenemos el vínculo de fidelidad que se establece entre el alumno y aquellos contenidos. En segundo lugar, tenemos la motivación que esto hace que los contenidos sean más atractivos y menos pesados para el alumno. Y en último lugar, y no menos importante, tenemos aquellas recompensas a las que a todos nos gustan, que nos hacen que estemos más metidos en la clase. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos pronto. ¡Gracias!